El director del Centro de Conservación en Cozumel, Rafael Chacón Díaz, dio a conocer que están sorprendidos por la cantidad de aves e insectos que emigran hacia la isla de las golondrinas. Son muchas especies que no llegaban a la isla, como la mariposa monarca. Es necesario que la comunidad participe en el cuidado de las especies, no dañando el medio ambiente y no hagan contaminación, como la devastación de árboles, manglar y el cuidado de los cenotes. Sí, mira, está interesante porque, por ejemplo, mariposas que son muy vistosas, muy coloridas, han llegado a Cozumel, las hemos registrado y pues incrementa el número de insectos que son importantes e indicadores del buen estado de salud, pero que están migrando, que son no solamente las aves hacen esa migración o los peces a través del mar, sino los insectos. Y a veces no les tomamos importancia, ¿no? Los vemos y pues, ah, está bonito, pero realmente lo que hacen sin insectos no tenemos el planeta. O sea, realmente las abejas, por ejemplo, la polinización de todo lo que, los frutos de todo lo que hacemos, o sea, de todo lo que comemos, de lo que nos ponemos, de todo lo, la importancia que tienen los polinizadores, pues tenemos que recalcarla. Entonces, pues, ¿cómo se hace esto? A través de la divulgación de la ciencia, de la conservación y de la participación de la ciudadanía. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.